Música Por ahí viene el camporal cayendo se ve borracho Diciendo a los vaqueros échenme ese toro gacho Diciendo a los vaqueros échenme ese toro gacho A para todo lo que haya más La salón, amárale hombre Y al alón, túmbalo Échale el petal, hacia el hombre Móndale hombre, tapote al hombre Échalo afuera, llama cabrezco Si tú lo sabes te enseñaré Muchachos allá va el toro, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo, no nos vaya a rebotar Muchachos allá va el toro, no se lo dejen llegar Ay, les mandaré tapote pa' que los puedan tomear Música Música La baquera colorada y el becerrito era moro La baquera colorada y el becerrito era moro Le puse a considerar que su padre se haya un toro Le puse a considerar que su padre se haya un toro A para todo lo que haya más La salón, amárale hombre Y al alón, túmbalo Y al alón, túmbalo Échale el petal, hacia el leche Y al alón, hacia el alón, hacia el alón Móndale hombre, tapote al hombre Toma las francas, échalo afuera Y al alón, hacia el alón, hacia el alón Si tú no sabes te enseñaré Toma, toma, toma el gorito, toma Llorito de la barranca Si quieres comer sanita Llorito brinda las francas La pastora que allá viene La pastora que allá va Mi pecho, mi pecho, ahí viene Mi pecho, pa' que los que allá Llorito brinda la gallito por fuera de la muralla La pastora que allá viene